De ser, sí, aparte de lo que tiene de la cabeza que le duele y todo el rollo, parece que es una infección, sí. La lucha de Yolanda Andrade descubre la causa de su padecimiento y comienza su recuperación. Era una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó el dolor de la voz. Entonces ahorita sí están tratándola con eso y es mejor. Muy sorprendida de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud. Siento impotencia de no poderle ayudar. Hace unas horas se revela finalmente lo que tiene Yolanda Andrade. No podrás creer lo que han descubierto. Y es que ha salido su hermana y platicó que al parecer habrían detectado la causa de su padecimiento y habrían podido llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, empezar con un tratamiento. Un proceso muy complicado y cansado. Pero finalmente de recuperación, después de un año y medio de soportar tanto. ¿Qué dijo la hermana de Yolanda Andrade sobre el último y sorprendente hallazgo en su condición de salud? ¿Los doctores dan esperanzas de vida para la presentadora? Por su parte, Monserrat reapareció y dijo que efectivamente a Yolanda Andrade le encontraron el motivo de todos sus males. Y digo, al parecer, porque hay que ver la reacción al tratamiento y si hay un avance positivo. Para comprobar y demostrar que efectivamente, esa fue la causa. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una situación que tiene que ver con los nervios, con el cerebro y con todo lo relacionado a la neurología, lo cual no es cosa sencilla. Muchos padecimientos se parecen y tienen los mismos síntomas. Entonces, se tiene que ir descartando diagnósticos a base de prueba y error. Y amigos, todos saben que, en la prueba y error, se pierde tiempo, se pierde vida, se pierde dinero, pero sobre todo, se pierden las ganas de seguir luchando. Pero, tal parece, que todo va a ir bien para Yolanda Andrade. Sin embargo, Monserrat sorprendió y preocupó al revelar que, aunado a la situación que ya conocemos de Yolanda, la cual inicia en marzo del año pasado, tristemente le acaban de detectar una situación muy delicada. Una bacteria muy fuerte en la sangre. Y esta situación, se tiene que estar monitoreando y checando constantemente, porque puede provocar incluso el deceso inmediato. O, en su defecto, hacer mucho mal. El mayor inconveniente con este tipo de infecciones en la sangre, es que en cuestión de días, evoluciona de una manera increíblemente rápida. Y, entre otras cosas, puede provocar un choque séptico, puede afectarle los riñones, puede comprometer al hígado o los pulmones, entre varios órganos más. Imagínense, amigos, la cantidad de antibióticos que está recibiendo Yolanda. La cantidad de medicamentos, tomados, e intravenosos, y el tener que estar yendo todavía más seguido al hospital. Seguramente, todo está conectado a que las defensas están muy bajas. Y el cuerpo está muy cansado, por tanto medicamento. Y de verdad, esperemos que haya un avance significativo. Y que Yolanda, además de verse bien, empiece a sentirse bien. Y que esto, sea el motor, y la principal motivación, para estar echándole ganas, y no descuidarse, ni desesperarse. Le cuesta mucho y le cansa mucho por el tema de su enfermedad, leer y mirar el celular. ¿Yolanda andrá de ciega? La verdad detrás de su estado de salud. El problema de ella, que es un problema bastante severo. Porque un aneurisma cerebral puede dar o no sintomatología al principio. Pero sí le mandé unos mensajes, pero está como... Entonces a veces creo que tiene como más de 100 mensajes y no los puede leer. Y en el caso de ella, es en la base del cerebro. Esas arterias se van abombando por el flujo de sangre. ¿Ha quedado completamente ciega Yolanda Andrade? ¿Será este el final de la conductora de televisión? No puede ver por el otro ojo, y ya ni puede hablar. Piden oraciones en favor de Yolanda Andrade en sus últimos días. Este, es un tema bien triste, y muy complicado, el que vive la conductora de televisión. Ustedes saben, tanto como yo, que este último año y medio, ha sido muy difícil verla, y escucharla, porque ella platica del malestar que siente, tanto físico, como emocional. No me imagino lo que es vivirlo. Y bueno, es muy complicada su situación. Había salido el rumor, de que lo que ocurre con Yolanda, tiene que ver con hechicería. Ya en chisme no like, habían dicho que, sería provocado por Verónica Castro, quien según, habría ido a Chiapas, para darle la estocada final, a la señora Andrade. Y lo más triste, y difícil, es que Yolanda está convencida, de que eso es lo que está pasando. Y la semana pasada, Yolanda no pudo ni hablar. Y se dio a conocer que está perdiendo la visibilidad de su ojo. No se sabe si de los dos. Incluso, ni la propia Yolanda sabe. Porque ustedes saben, que desde que empezó este proceso, Yolanda vive con lentes y con un parche en el otro ojo. Pero del ojo que utiliza para ver, prácticamente tiene cero visibilidad. Imagínense de lo que estamos hablando. Eso tiene que ver con el cerebro, y es más complicado detectar, y dar con el tratamiento. Y ya no digan para curar, pero aunque sea, para mejorar, y ni eso amigos, estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el cerebro, que finalmente es el que da órdenes, y es el que hace que funcione todo el cuerpo como una maquinita. Entonces es una cosa que hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio para los doctores. Y pues, el día de ayer, Lorena Meritano, expareja, y amiga de Yolanda, dio una entrevista, y de antemano pidió poner todo en manos de Dios. Ella expresó, que durante todos estos meses, había tenido comunicación con Yolanda. Pero ahora, Yolanda no puede contestar un mensaje escrito, y menos puede contestar una llamada. Únicamente lo hace con su familia, específicamente con su hermana, que ustedes saben que es muy cercana a la conductora de televisión. Son más que hermanas, son almas gemelas, y las mejores amigas. Tienen una relación muy bonita. Y bueno, Lorena Meritano sorprendió tristemente con esta información. Y es que, amigos, la salud es lo más vulnerable, y nadie la tiene comprada, mucho menos la tenemos garantizada. La experiencia cercana a perder la vida, de Yolanda Andrade, ha dejado una lección valiosa para todos, recordándonos la importancia de cuidar nuestra salud, y de actuar rápidamente ante cualquier señal de alarma. Digo, salgo muy cansado porque he llevado un año.